Empoderarte ha beneficiado a 250 mujeres basaristas y tianguistas de esta ciudad, así como a féminas de la zona selvática, un verdadero aliciente para mejorar las condiciones de vida de las playenses y que además ayuda en la reactivación económica mediante el arte, así lo comentó la artista plástica Consuelo Flores Toro. Y vemos un proyecto muy bonito, un taller que se llama Empoderarte. Estamos trabajando con mujeres basaristas y tianguistas directamente en el tianguis y en sus espacios, dando capacitación de pintura, arte, objeto, productos que pueden vender, materiales que encuentran muy a la mano, muy cerca de ellas y que después ellas lo intervienen artísticamente con el tema y el discurso de la identidad y la cultura de la paz y ellas pueden vender este producto con una calidad expositiva y como para nuestros turistas nacionales e internacionales, pero también para nosotros en comunidad. Y bueno, lo lindo es que este proyecto ha ido cruzando fronteras y también con la Dirección de Agricultura y Pesca. Bueno, también llevamos este espacio a las comunidades en la selva, directamente en la selva con las mujeres y ahí ya se están generando también nuevas acciones de pintura, arte, objeto. Aquí en el mercadito Playa del Carmen, este mercadito que está aquí en la 6, entre la 10 y la 15, tenemos espacios para que las personas puedan comprarlo. Y también en el espacio que se llama Callejón del Arte, que también es la 6 bis, también entre la 10 y la 15, hay un espacio para que ellas junto con los demás artesanos puedan vender sus artículos, todo lo que han generado en obra a precios competitivos. Aunque las mujeres son las que han reaccionado mejor y participado en este programa, el llamado o las invitaciones a la población en general al mismo tiempo invitan a que se acerquen al mercado de la 10 para que vean las actividades y obras y se integren. Hemos atendido alrededor de 250 mujeres y de aquí hay un grupo de 25 que viene regularmente a los talleres, pero bueno, estamos llegando cada vez a más mujeres porque ellas mismas al ser capacitadas, también ellas capacitan a otro grupo de mujeres y bueno, entonces es una actividad que se va autogestionando, que va expandiendo y que más personas junto con sus familias pueden apoyar de manera económica. Perfecto. Entonces, las personas que quieran acercarse, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Y es solamente mujeres o pueden acercarse también por ahí a otras personas? Claro que sí. Bueno, ser artista no es cuestión de género, la invitación es para todas las personas, aunque las mujeres son las que han tenido la principal respuesta. ¿Ahorita son las mujeres? Son las mujeres y bueno, esta invitación es abierta a todas las personas. Como es dentro de la dirección de comercio, bueno, son personas mayores a partir de 15 años quienes quieran integrarse a la reactivación del comercio y aquí tienen espacio, pueden dirigirse a la dirección de comercio, ahí está la directora, la licenciada Matilde Hernández Lima, y pueden dirigirse ahí o pueden dirigirse también a la dirección de agricultura con el doctor Elmer Coronado. Y bueno, si quieren ver lo que está sucediendo en los talleres, vénganse al mercadito Playa del Carmen que está aquí entre las 10 y 15 y las pueden ver a ellas en sus actividades artísticas. Con imágenes de Joel Sat para Notivision, Edgar Olivares.